La Personería Municipal de Río Negro realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Comunidad, cumpliendo con lo establecido en la Ley 1757 del 2015. Presentamos nuestra rendición de cuentas a la Comunidad Río Negrera. La Personería Municipal rindió su informe de gestión a partir de las cuatro líneas estratégicas de nuestro Plan Estratégico 2020-2024. Fortalecimiento institucional, protección y defensa de los derechos humanos, protección del interés público y vigilancia de la conducta oficial. Durante este informe le comunicamos a la Comunidad Río Negrera todas las acciones que ha realizado la Personería Municipal, desde la atención a usuarios, las asesorías jurídicas, las tutelas, derechos de petición, desacatos, toda la participación en todos y cada uno de los eventos que hemos realizado durante este periodo. También todo ese liderazgo que hemos llevado a las comunidades y el apoyo que hemos realizado a los grupos organizados. El evento contó con la participación de diferentes grupos poblacionales, quienes escucharon el balance de gestión de la personera Ana María Aguirre Betancur y de los tres personeros delegados. Estoy acá en la rendición de cuentas de la Personería Municipal, con gran satisfacción de uno escuchar todos los compromisos que la personería ha hecho con nuestro municipio, con las personas, con los grupos sociales, grupos de participación. Ha sido, pues como yo digo, de una transparencia total y me parece a mí que una rendición de cuentas excelente por todos los medios. Pues yo di mis sinceras felicitaciones a la personera y a su equipo de trabajo por esta rendición de cuentas que hicieron, sobre todo porque nosotros en los grupos de participación que estamos nos hemos visto apoyados, pero inmensamente con la personera, tanto a nivel personal como como instancia de personería. La personería municipal ratificó su compromiso con los rionegreros y mencionó que continuará trabajando por el fortalecimiento institucional, el bienestar de la comunidad y la participación ciudadana.